¿Sabías que Hookace.com tiene claves de Windows 11 a una super oferta? Están celebrando ahora mismo su regreso a clases con una gran variedad de claves OM en oferta. Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OM. Hookace.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo tienes que elegir la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usa mi código y obtendrás hasta un 30% de descuento. Lo cual, si lo piensas, lo deja a un precio mucho más barato si lo comparamos con la tienda oficial de Microsoft. Ahora pasamos a caja. Aquí tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tienes tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OM. Más información y links en la descripción. Infineon Technologies, una empresa pionera en el sector de semiconductores, ha logrado un avance increíble en la tecnología de obleas de silicio. Tras lanzar la primera oblea de nitruro de galio de 300 milímetros y abrir la mayor fábrica de carburo de silicio en Kulin, Malasia, Infineon ha dado una sorpresa creando la oblea de silicio más delgada del mundo, con un grosor de solo 20 micrómetros y un diámetro de 300 milímetros. Para que se den una idea, esta oblea tiene la mitad del grosor de las actuales y apenas una cuarta parte de un cabello humano. Alcanzar este nivel de precisión en obleas de 20 micrómetros no fue fácil. Los ingenieros de Infineon tuvieron que innovar en el proceso de fabricación de las obleas, ya que manipular una oblea tan fina plantea desafíos técnicos serios, como el riesgo de rotura o distorsión. Sin embargo, lograron desarrollar un proceso que no solo garantiza la estabilidad, sino que también permite integrar esta nueva tecnología en las líneas de producción ya existentes. Johan Hanebeck, director ejecutivo de Infineon, dijo lo siguiente. Esta nueva oblea de silicio ultrafina es un reflejo del compromiso de la compañía con la innovación y la eficiencia energética. Este avance es un impulso clave para los esfuerzos de descarbonización y digitalización, y permite a Infineon liderar en tecnología de semiconductores. Pero, ¿qué significa esto en términos prácticos? Básicamente, esta tecnología aumentará considerablemente la eficiencia energética y la densidad de potencia, especialmente en aplicaciones avanzadas como centros de datos de inteligencia artificial, información de alto rendimiento y control de motores. Al reducir a la mitad el grosor de la oblea, la resistencia en el sustrato también se reduce en un 50%, lo que significa una disminución de la pérdida de energía de más del 15% en comparación con las obleas convencionales. Para los servidores de inteligencia artificial de alta gama, donde es crucial convertir los 230 voltios de entrada a menos de 1.8 voltios en el procesador, esta eficiencia resulta vital. Se espera que esta tecnología pueda reemplazar a las obleas convencionales en los próximos 3 a 4 años, revolucionando los convertidores de potencia de bajo voltaje. Infineon exhibirá su primera oblea ultrafina en el evento de electrónica de 2024 en Munich del 12 al 15 de noviembre, donde seguramente se dará un vistazo más cercano a esta innovación, que promete ser un pilar fundamental para la eficiencia energética del futuro. TCMC decidió cortar lazos con la empresa china Sofco, tras descubrir que uno de sus chips estaba presente en un procesador avanzado de inteligencia artificial de Huawei, específicamente en el modelo Ascend 910P. En octubre, TCMC se dio cuenta de que los semiconductores que había producido para la empresa Sofco habían llegado hasta Huawei. Fue entonces cuando decidieron detener todos los pedidos y envíos para Sofco. Luego de esto, notificaron a los gobiernos de Estados Unidos y a Taiwán, y ya se está llevando a cabo una investigación. Las autoridades estadounidenses comenzaron una investigación interna para esclarecer cómo fue que sus componentes terminaron en mano de Huawei, una empresa sancionada por Estados Unidos desde el 2020. Se sospecha que Huawei habría recurrido a intermediarios para acceder a este tipo de tecnología avanzada. En este caso, la empresa Sofco parece haber sido el puente para facilitar la obtención de estos componentes. Sin embargo, Sofco se ha defendido enérgicamente. La empresa, que por cierto tiene vínculos conocidos con Bitmine, un fabricante de equipos de minería de criptomonedas, afirma que nunca ha tenido relaciones comerciales con Huawei. Según Sofco, ellos operan en estricto cumplimiento de las leyes de control de exportación, incluidas las regulaciones de Estados Unidos, y afirman haber proporcionado a TCMC un informe detallado de sus operaciones para demostrar que no existe vínculo alguno con Huawei. En un mundo donde la tecnología está avanzando a pasos agigantados, los chips de alta tecnología para inteligencia artificial son como el nuevo petróleo, y su control es cada vez más relevante para el país que quiera ser la próxima gran potencia en este campo. A principios de octubre, el emulador de Nintendo Switch, conocido como Ryujinx, fue cerrado repentinamente, dejando a su comunidad sin un emulador para ejecutar juegos de Switch. Sin embargo, parece que este popular emulador ha encontrado una especie de segunda vida en un proyecto paralelo que apareció en línea la semana pasada. Este nuevo Ryujinx, dirigido por un desarrollador no tan conocido llamado GremDev, surge como una continuación del proyecto original, aunque con ciertos cambios. El cierre de Ryujinx ocurrió después de una misteriosa intervención de Nintendo. El desarrollador principal del proyecto original, conocido en línea como GDK Chang, eliminó la página de GitHub, tras lo que se rumorea fue una oferta económica por parte de Nintendo para cesar el desarrollo. Algunos piensan que Nintendo le ofreció una compensación económica, mientras que otros creen que se trató de una visita exclusiva a la casa del desarrollador junto con una amenaza legal. Aunque un tiempo después el repositorio de GitHub del emulador continúa vigente y, a modo de despedida, el desarrollador del proyecto dejó todas las versiones del emulador para diferentes plataformas. GremDev no estaba involucrado en el proyecto original, pero ha retomado el trabajo clonando el proyecto original y manteniéndolo disponible para la comunidad. Algunos cambios que tiene son un nuevo diseño en el logo del emulador y que ahora se puede actualizar mediante una nueva opción agregada directamente en el emulador. Fuera de eso, no hay más cambios o actualizaciones importantes. Aún así, este nuevo proyecto tiene diferencias importantes. Por ejemplo, GremDev no ha incluido documentación oficial en su repositorio. Esto podría ser una forma de evitar llamar demasiado la atención de Nintendo. Es evidente que el proyecto sigue adelante, pero aún está por verse si será una continuación sólida o si GremDev implementará cambios significativos en el futuro. GremDev no es el único en intentar revivir Ryu Jinx, pero su versión es la única que parece estar en desarrollo activo. Sin embargo, con las estrictas políticas de derechos de autor y antipiratería de Nintendo, el futuro del nuevo Ryu Jinx es incierto y podría enfrentarse al mismo destino que su antecesor. Será interesante ver hasta dónde logra llegar esta nueva versión de Ryu Jinx y si finalmente logra mantener vivo el proyecto en el largo plazo. AMD está trabajando intensamente para desarrollar nuevas tecnologías potenciadas por inteligencia artificial para la mejora de imagen en videojuegos. Actualmente, FSR no emplea inteligencia artificial, haciéndolo menos competitivo frente a DLSS de NVIDIA, que ya lanzó su versión 3.5 con grandes avances en calidad de imagen. Esta futura implementación de IA en sus gráficas se centrarán en el supersampleo para mejorar la resolución de la imagen y en la reducción de ruido en juegos. Algo que, en términos sencillos, ayuda a que las imágenes con trazado de rayos se vean más nítidas y fluidas. Pero, ¿qué es exactamente lo que AMD está intentando hacer? Primero, están desarrollando un reductor de ruido que, con ayuda de IA, no solo mejoraría la calidad de la imagen en juegos con trazado de rayos, sino que también podría aumentar el rendimiento. Esto se lograría mediante aceleración por hardware, es decir, utilizando componentes específicos en sus futuras tarjetas gráficas, posiblemente con la serie RX-8000. Estas tarjetas podrían incorporar hardware dedicado para inteligencia artificial, algo que hasta ahora AMD no había implementado en sus gráficas actuales. La importancia en este reductor de ruido radica en la naturaleza del trazado de trayectorias, una técnica avanzada de renderizado que permite simular efectos de luz muy realistas en videojuegos. El problema es que este proceso es tan exigente que generalmente se limita a un número pequeño de rayos para no sobrecargar el sistema, lo que genera imágenes con demasiado ruido. La tecnología de AMD podría solucionar este problema al usar inteligencia artificial para identificar los pixeles que no deberían de estar ahí y eliminar ese ruido, dando como resultado una imagen más nítida y detallada. Además, la nueva versión de FCR podría incluir un sistema de reescalado inteligente que aproveche el nuevo hardware especializado en guía de las tarjetas RX-8000. Esto sería un cambio importante porque a diferencia de NVIDIA e incluso de Intel, AMD es la única gran marca que aún no emplea inteligencia artificial a gran escala en sus gráficas. El rumor de esta noticia es fuerte y la próxima arquitectura gráfica de AMD, conocida como RDNA 4, promete marcar el inicio de una nueva etapa para la compañía. Se espera que estas innovaciones sean presentadas a principios de 2025. Si AMD logra ofrecer un producto que compita de tú a tú con DLSS de NVIDIA, no solo mejoraría su posición en el mercado, sino que también le brindaría a los jugadores otra excelente opción de gráficas. CD Projekt Red ha anunciado una gran noticia para los usuarios de Mac. Cyberpunk 2077 Ultimate Edition llegará de forma nativa a los dispositivos de Apple que cuentan con la nueva generación de chips M4. Esta es una versión optimizada para aprovechar el máximo rendimiento que ofrecen tanto los procesadores M4 y el sistema de procesamiento gráfico de Apple, llamado Metal. Esta versión para Mac contará con tecnologías avanzadas como reflejos y trazado de rayos, generación de fotogramas y audio espacial integrado. Estará disponible para su compra a través de la App Store y Steam. Y si alguien ya tiene la versión de PC en Steam, podrá jugarlo también en su Mac sin ningún costo adicional. CD Projekt Red promete revelar más detalles y una fecha de lanzamiento oficial para principios del próximo año. El director ejecutivo de CD Projekt Red, Michael Novakowski, dijo lo siguiente. Estamos increíblemente emocionados de que los jugadores de Mac de todo el mundo puedan descubrir el mundo y las historias de Cyberpunk 2077 y Phantom Liberty. Gracias al poder del silicio de Apple y sus tecnologías avanzadas, el oscuro futuro de Night City ofrece ahora a los jugadores de Mac un rendimiento impresionante, imágenes sorprendentes y una experiencia cinemática inmersiva. Estamos encantados de llevar este juego de rol de mundo abierto a Mac y de explorar el futuro de nuestros juegos en esta plataforma. Hasta ahora, el ecosistema de Apple había estado bastante limitado en juegos de alto rendimiento, y la llegada de un título tan exigente como Cyberpunk 2077 podría ser solo el comienzo de una nueva era para los dueños de una Mac. Si hacen una versión nativa para Mac OS, ojalá que algún día hagan una versión nativa para Linux. Google está desarrollando una tecnología de inteligencia artificial avanzada que promete revolucionar cómo interactuamos con nuestros dispositivos. Este proyecto con el nombre en código YARVIS permitirá que la IA opere navegadores web y controle funciones informáticas de manera autónoma. Se espera que esta tecnología innovadora llegue en diciembre junto con el nuevo modelo de lenguaje de Google, Gemini. La idea es que YARVIS transforme tareas cotidianas en línea, como proyectos de investigación o compras, haciéndolas mucho más fáciles y rápidas para los usuarios. A diferencia de los asistentes de IA actuales, que están limitados a responder preguntas y ejecutar comandos dentro de su propio sistema, el proyecto YARVIS tendría un control completo sobre el navegador. Esto significa que podría navegar por diferentes sitios web, rellenar formularios e incluso ejecutar acciones sin intervención humana, lo cual representa un avance significativo en la autonomía de la inteligencia artificial. Esta tecnología sigue una tendencia en la industria hacia asistentes con capacidades mucho más amplias y autónomas. Un ejemplo reciente es el de la empresa Antropic, que ha creado un sistema similar que permite a la IA ejecutar tareas directamente en la computadora del usuario. Para las empresas detrás de los navegadores como Firefox, Opera y Brave, la llegada de una inteligencia artificial tan avanzada y próxima abre la puerta a una gran variedad de aplicaciones que podrían complementarse junto con sus navegadores. Para los usuarios comunes, YARVIS también sería un recurso poderoso, capaz de encargarse de tareas que consumen tiempo, como comparar precios de productos o hacer reservas de viajes. Podría usarse para automatizar tareas repetitivas, agilizar procesos y liberar recursos, incrementando la eficiencia y productividad. Sin embargo, este tipo de tecnología no estará exento de riesgos, especialmente en lo que respecta a la seguridad y privacidad. Otorgarle a una inteligencia artificial acceso total a los sistemas de los usuarios plantea desafíos serios. Al tener control total sobre los dispositivos, también se abren potenciales vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas para realizar ataques cibernéticos. Por eso es fundamental que Google y cualquier empresa que trabaje con este tipo de inteligencia artificial, prioricen la seguridad mediante pruebas rigurosas y establezcan fuertes medidas de protección antes de lanzar el producto al mercado. Para que esta tecnología sea realmente confiable y segura, será crucial que se implementen medidas de seguridad que sean muy eficientes. Si se hace bien, esto podría marcar el comienzo de una nueva era en el uso de la inteligencia artificial, ya no solo en el ámbito empresarial, sino también en la vida cotidiana. Esto ya es el comienzo de la web 3.0, que si quieren saber de qué se trata les dejo el video que subí hace un tiempo. Bueno, con esto terminamos. Recuerden que subiré un video como este cada fin de semana para mantenerlos al tanto con lo mejor de la semana. En el comentario fijado encontrarás una lista de productos recomendados de AliExpress. En ella encontrarás una gran variedad de componentes con las mejores ofertas y también tendrás cupones de descuentos exclusivos para ti. Si algún producto ya no está a la venta o se agotó, no te preocupes que estaré actualizándolo constantemente cada semana. Échale un vistazo por si te interesa. Por cada compra que hagas con uno de mis enlaces referidos, yo ganaré una pequeña comisión que será destinada para traer más hardware económico de PC al canal. Y si quieres ayudarme a traer más componentes económicos al canal para hacerles una review, puedes unirte como miembro del canal. Solo será un dólar al mes, es la única tarifa que tengo para la comunidad. Espero que la comunidad crezca lo suficiente como para que el canal empiece a ser sustentable por sí mismo. Un saludo y muchas gracias a los miembros del canal. ¿Me regalas un like y un comentario? Gracias. Ya de paso suscríbete y revisa mis otros videos ya que YouTube no está notificando cada vez que subo un video. Eso es todo, nos vemos.